La fe, la fe, la fe, la fe va al camino La fe, la fe, la fe, la fe va al camino La fe, la fe, la fe, la fe va al camino La fe, la fe, la fe, la fe, la fe va al camino La fe, la fe, la fe va al camino Plantar el trigo y rehacer el pan de cada día Beber el vino y renacer la luz de cada día La fe, la fe, la fe, la fe, la fe va al camino Siguiendo el hilo de la fe, la fe va al camino Dejar la luz brillar detrás del pan de cada día Dejar la fe crecer con luz, la luz de cada día La fe, la fe, la fe, la fe, la fe, la fe va al camino Penetra ciega al corazón, la fe va al camino La fe, la fe, la fe, la fe va al camino La fe, la fe, la fe, la fe va al camino Hermano, hermano, hermano La fe, la fe, la fe, la fe, la fe, la fe, la fe va al camino ¿De qué me sirve preguntar a dónde va el camino? Camino, camino, camino Hermano, hermana, hermana, yo la fe fue castilada La fe, la fe, la fe Siguiendo el hilo de la fe, la fe fue castilada La fe 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 Va capilada